El gobierno de Puebla presentó denuncias penales en contra del DIF en el municipio y en contra del Ayuntamiento de Puebla por la presunta venta ilegal de desayunos fríos que habrían realizado a través de redes sociales desde diciembre pasado. Esta actividad fue detectada en Facebook, donde se comercializaban insumos como leche que entregó el sistema DIF en el estado y que estaban destinados para instituciones escolares o personas que así lo requieran a esta denuncia, se suma que ayer fue evidenciada una nueva venta de estos productos en Bosques de San Sebastián, donde fueron detenidas dos personas involucradas y fue incautado el material, es decir, los productos que allí se estaban vendiendo. Sobre este caso, el Ayuntamiento de Puebla publicó este comunicado en el cual se deslinda y reprueba la presunta disposición ilegal que se dio a los insumos del programa de desayunos escolares en su modalidad fría y que fueron entregados ayer en una primaria de Bosques de San Sebastián, dicen que van a presentar las denuncias correspondientes contra quien resulte responsable, aunque también señala que el sistema DIF municipal ha administrado los paquetes conforme a la normatividad nacional que señala que su entrega no debe suspenderse en el periodo de veda electoral, ya que forma parte del derecho a la alimentación adecuada y a la protección a la salud de los menores. Habrá que esperar el resultado detallado de la investigación y en todo caso, conocer a los responsables de la venta de los mismos.